Quirón Salud Las patologías más frecuentes en el paciente pediátrico son las hernias, tanto las inguinales como las hernias umbilicales, la fimosis, la falta del descenso testicular o retención testicular y luego toda una serie de tumoraciones benignas como pueden ser los quistes, los quistes dermoides, los angiomas, los nebus, etc. Que los niños tienen, que a veces alarman a los padres pero que en el 99% de los casos siempre son tumoraciones benignas. Los tratamientos en estas patologías frecuentes son parecidos a los del adulto excepto en la hernia inguinal que requiere un tratamiento distinto del tratamiento del adulto y para la fimosis y la hernia umbilical que pueden evolucionar hacia la curación espontáneamente y por lo tanto hay que esperar a que tengan 3, 4 o 5 años para intervenirlas. La forma de explicar la intervención a un niño o a sus padres ha de ser con unas palabras que sean perfectamente comprensibles. Y respecto al niño han de estar en relación con la edad. Los niños aunque parezca que no se enteran de todo absolutamente y si le explicas y le dices que no va a tener dolor, que va a estar cuidado que es para su bien, que se lo arreglaremos suelen comprenderlo y suelen colaborar perfectamente. Las preguntas y miedos más frecuentes que los pacientes y los padres tienen es los padres respecto a lo que es anestesia porque les da miedo la anestesia en un niño pequeño teniendo en cuenta que nosotros aquí tenemos un equipo de anestesia perfecto que les va a hacer una anestesia sin ningún problema. Y los niños el miedo al dolor, como hemos dicho antes y hay que convencerles de que no van a tener dolor ni se van a quedar solos, que sus padres les podrán acompañar en todo momento. Yo creo que los padres confían en la unidad porque es una unidad que lleva funcionando varias décadas ha operado a varios miles de niños ha habido un boca a boca enormemente positivo nuestros resultados son excelentes y disponemos de unos equipos punteros que nos permiten realizar cualquier cirugía. Quirón Salud La salud persona a persona Quirón Salud Quirón Salud